Hola, yo soy Carlos Álvarez, estamos aquí en el ensayo del ensamble de Cámara del Tambo. El ensamble es la última etapa del proyecto de Orquetas del Tambo, es la etapa donde trabajan los chicos mayores de 18 años que estudian música afuera, ya en instituciones. Y este es nuestro último ensayo previo al 22 de noviembre, Día de la Música. Lo que yo tengo para festejar en este momento, este año, en este Día de la Música, es que gracias a la música he conocido a todo este grupo maravilloso de chicos que me dejan compartir con ellos desde que son muy chiquititos y los he visto crecer. Y eso para mí es un enorme festejo que quiero hacer. Y ahora quiero dejarlos con Patricia Ortiz, que es nuestra asistente de dirección, para que ella nos comente qué es para ellos este Día. Bueno, en realidad estoy muy feliz de poder compartir también este momento de que ellos estudian música. Son unos genios, los conozco no capaz de tantos años, pero sí de un buen tiempo. Y bueno, compartir con ellos me hace muy feliz. Para mí la música, bueno, lo vi en una frase que me encantó, me quedó y dice que la música es un arte directo porque pasa por el oído y llega al corazón. Es una frase que me encantó. Y bueno, es todo, creo que es como un amigo fiel que está en las buenas y en las malas. Rocío, ¿qué es para vos el Día de la Música? Para mí el Día de la Música, por mi parte, festejarlo es algo muy importante que día a día al venir acá a tocar un instrumento se siente un aire diferente. Tanto porque conlleva a muchos niños a salir de muchas veces tener tristeza y a muchas personas adultas de escucharlo y derramar una lágrima porque les lleva un sentimiento muy bueno. Eso para mí es festejar el Día de la Música, sentir esa alegría, esa pasión y llevarlo en la sangre para también las personas que hacen música. ¿Y para vos? Para mí la música es todo. También mucha gente la utiliza para expresar sentimientos buenos y malos. La verdad que hoy en día la música es esencial en la vida y creo que se merece festejar. Yo, 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 yo. Amén. 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 Muchas gracias por acompañarnos. ¡Que viva la música!